Este sábado, los Pelicanos vuelan a Dallas para retar a los Mavericks y Dirk Lodisky en un duelo donde los locales están obligados a ganar. New Orleans perdió esta semana a Ryan Anderson, pero confían en el aporte de Anthony Davis. Pelicans vs. Mavericks, sábado, 7.30 pm, solo por TN8, el canal oficial del Juego de las Estrellas en New Orleans.